Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, el CEO de la Fórmula E, el español Alejandro Agag, quiere llevar la nueva categoría de monoplazas de carreras eléctricos a la ciudad de Nueva York. Intentará que si esto resulte, si esto resulta, no caigan, no sigan cayendo pruebas como la de Beijing o la de Punta del Este. Y le encantaría que la próxima temporada la Fórmula S se hiciera en Nueva York. Y el mismo admite que es un sueño para él ver la categoría monoplaza de carrera eléctrica en la Gran Manzana. Y por eso trabajará en ello y al mismo tiempo buscará que no se caiga ninguna prueba del calendario. Ni los Ciprix de Punta del Este o de Pekín o de Beijing, como quieran decirle. Bueno, le deseo suerte a Alejandro Agag para que concrete este sueño de que la próxima temporada la Fórmula E pueda rodar en Nueva York. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Adiós, Camifuera. Chao.